Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Acepta que te dedique, que este verso improvisando, la gente sigue escuchando, hay hombres y hay muchachas, muchos tipos se emborrachan y Miguelito cantando. Yo creo que le toca tanto, yo creo que le toca tanto, yo solo estaba escuchando lo que Rivera improvisando y yo que soy un veterano. Me dicen Prudencio Ramos, un hombre inteligente, porque me enseña a la mente los versos que yo me llevo, para enseñar a dos nuevos, hay un viejito presente. Yo me voy, me voy mañana, oiga la mujer bonita. ¿A quién venga Caracaña? Si acaso no lo sabéis, que yo sigo siendo el rey de la décima Panamé. Voy a hacerte una reseña, tú tienes frasiología, manejas bien la poesía, y esta reseña te hago, si tú no me vieras trago, otro gallo o cantería. Es prudencio inteligente, tiene versos aprendido, un fantástico oído y muchos versos en la mente. Cuando se para de frente, es un águila de azuero, el improvisa ligero, por el bien de Panamá, así no es y será el Gabilán Montañero. El Gabilán Montañero, el Gabilán Montañero, que viene de la montaña, el cantador que acompaña, y ya la águila de azuero. Pero decirle yo quiero, a toda esta gente hermosa, quiero que sepa una cosa, y en la mente se lo lleven, es que de Tano no bebe, es por temor a su esposa. ¡Ey! Ahora que estamos aquí, yo te lo doy a saber, yo le temo a mi mujer, y tú me temes a mí. Por lo mismo yo aprendí, y sin nada de quebranto, auténtico me levanto, en el arte de cantar, es que acabo de encerrar, los pichichíos de los santos. Hoy no vale un pichichío, hoy no vale cobardía, hoy vale la valentía, delante de este gentío. Estimado amigo mío, no se la tire de macho, para mí usted es un muchacho, y cántele hombre, hombre, no le opa que él renombre a un tipo que esté borracho. Yo no soy un pichichío, yo no soy un pichichío, es más aclararte voy, si crees que pájaro soy, agárrame el pico mío. Delante de este gentío, yo no soy un chancherera, que brinquizarte que quiera, no es que soy el favorito, no respeto, ni a Tamito, ni a Miguelito Rivera. ¡Ey! Es el águila de Azuero, es el águila de Azuero, igualmente el gavilán, que improvisa con afán, en todo el país entero. Ahora son mis compañeros, ellos nos tienen quebrando, y son tantos, 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 cantan en cualquier lugar, y yo acabo de encerrar, los pájaros de los santos. Soy un pájaro con brío, que lleva la buena suerte, por eso quiere comerte, tanos a los huevos míos. Un perico no es sombrío, un perico no es sombrío, mucho menos, un zurruaco si te la das de bellaco, yo sí te voy a encerrar, porque yo sí sé amansar a los cantores bellacos. No es sombrío, joke no es sombrío, porque yo no me voy a mojar. ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 El Gavilán Montañero El Gavilán Montañero Y el Águila Miguelito Si yo lo aprieto un poquito Aquí me deja el plumero Estimado compañero Estimado compañero Tú no tienes ese adelanto Y sin nada de quebranto Voy a hacerte una reseña Encerré en la Macaraqueña Los Pájaros de los Santos Di que cosa es Pichichuío Di que cosa es Pichichuío Soy Águila que regaña Águila que de la montaña Caza la piraña en Río Delante de este gentío A mí no me importa na Yo defiendo a Panamá Y a cantar usted me invita Cuidado que me comufrita La piraña de Soma ¡Ey! Tu voz me tiene cansada Improvisando es muy lerdo Tú eres un pato cuervo Y yo no te he dicho nada En la décima cantada Yo defiendo a Panamá Yo tengo a la calidad De los versos distinguidos Quiero un aplauso nutrido Para el pato de sonar Yo me voy a buscar una calyta ¡A la décima you guys! No me voy a ir Yo te explico brevemente A través de la poesía Sabrás que en la tierra mía No hay esa clase de gente Y al compás de este torrente Y al compás de este torrente Digo como son aeños Yo aprendí desde pequeño A manejar la poesía Ya tengo en la jaula mía A dos pájaros santeños ¿Por qué tú tratas de pato? ¿Por qué tú tratas de pato? La piraña de sonar Si comprobado está Que es el mismo retrato Yo sé que él es novato El hombre no es embustero No es metiche ni grosero La gente escuchando está Tú eres el gavilán Y yo el águila de azuero Lo pudieron escuchar Lo pudieron escuchar Todos amigos y paisanos Que la jaula carga tano Para pájaro encerrar Tú me vas a perdonar Tano, yo te felicito Usando un requisito Para yo decirte espacio Y si te queda un espacio Llévate mi pajarito Tano, yo te felicito Ella, hey, 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 hey Conejo, molota de juez Ella, hey, hey, hey Conejo, molota de juez ¡Viene el rey Escudero! ¡Viene el rey Escudero!